Si llegue el luché jaú, lampia sauvade, vierna con la tuergue vis, duni, duni, da taití. Si llegue el luché jaú, lampia sauvade, vierna con la tuergue vis, duni, duni, da taití. Muéru, lúranainí, yaú sauvká, paya guváti. Vodo aúnne, si ella no naro, mare de saipí. Muéru, lúranainí, yaú sauvade, 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 un niño, de la tuergue vis, duni, da taití, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!